Bueno, vamos a ver Los problemas de producir o comprar son muy parecidos a los de punto muerto A ver, tú imagínate que yo quiero hacer camisetas de la academia Si quiero hacer 10 camisetas de la academia Es una tontería que yo me compro un aparato para hacer camisetas Con el aparato a lo menos me cuesta 2000 euros Y voy a hacer 10 camisetas Entonces cada camiseta me saldría 200 euros Es un gasto Voy a una tienda, me lo hacen, tienen la máquina Me cobra a lo mejor 15 euros la camiseta ¿Vale? Ahora si voy a hacer 1000 camisetas Y así me interesa ¿Por qué? Porque voy a hacer un montón de camisetas Si voy a hacer 2 trenes Pero si hago muchas, sí Entonces hay una cantidad a partir de la cual te interesa más Comprar el aparato Siempre es comprar algo, montar una nave o hacer algo Que comprarlo fuera ¿Vale? Entonces vamos a ver cómo elegimos cuál es mejor de los dos ¿Vale? O a partir de cantidad es mejor producir O comprar Dice un fabricante de zapatos Se plantea adquirir las suelas de cuero Para botas de montar o fabricarlas él mismo Lo dicho O las hace O las compra fuera Las suelas de la calidad y característica requerida Se pueden adquirir por 9 euros cada una Eso es el precio Como el precio de compra O sea, el precio de venta en un punto muerto Luego me dicen Si se fabrica El coste de almacenamiento es de 4000 euros Eso van a ser los costes fijos, ¿no? Lo tengo que almacenar Tengo que tener una nave Si la voy a fabricar yo No es cosa que más ahorro si las tengo fuera El principal coste es el de mano de obra Que por las características del contrato Se puede considerar variable en su totalidad A nivel de coste del material El total de costes variables Sería 5 euros cada suela Entonces me están preguntando A partir de qué cantidad es mejor producir Y a partir de qué cantidad me voy a comprar Pero pues esa es la misma fórmula del punto muerto ¿Vale? La Q del punto muerto Ahora los costes fijos Partido el precio Menos costes variable unitario Que es Costes fijos 4000 Entre 9 menos 5 4 Por la cantidad es 1000 A partir de 1000 unidades Te interesa más fabricarlas Que comprarlas Vamos a escribirlo O vamos a poner un ejemplo Imagínate que hago 200 ¿Vale? ¿Cuánto me cuesta comprarlas fuera? Comprarla me costaría Estos serían los Como los ingresos entre comillas Que no son ingresos Pero bueno Sería La cantidad 200 Por el costo Me cuesta 1800 euros ¿Cuánto me cuesta fabricarla yo? Pues fabricarla me cuesta Serían los costes totales Los costes fijos 4000 De la nave Todo lo que tengo que montar Más 5 euros cada una Por 200 Son 5000 euros ¿Ves? Te sale Mucho más caro Si la haces tú Que si la fabricas Pero si haces más de 1000 Si haces por ejemplo 2000 Comprarla Te sale a 2000 por 9 18.000 euros Pero fabricarla Pero fabricarla Se saldría 4000 euros de alquilar La nave Más 2000 Que vas a comprar Por 5 que te cuesta cada una Si la haces tú Serían 14.000 euros ¿Ves? Te ahorras dinero ¿Ok? A partir de 1000 Queda aquí en medio Si haces menos de 1000 Te interesa comprarla afuera Si haces más de 1000 Te interesa Comprarte todo el aparato ¿Vale? El aparato Monta una nave Ya te digo ¿Vale?